mejoramos al mk3 chicos es que esto es bueno porque aquí nos vamos a ahorrar bastante de oro y aparte creo que nos alcanza hasta para mejorar un poco un piloto así que el piloto que diga jose que mejoremos ese lo mejoramos pues que de aquí voy a sacar dos vídeos un vídeo de fenrir mejorándolo al mk3 y un seraf mejorándolo al mk3 uy 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 para que le den like dice santi buenas buenas santi bienvenido al directo saluditos muchas gracias por estar por aquí dice steven dame el fenrir hombre crack claro que te lo doy crack mira si se pudiera te daba te daba hasta este seraf dice principito cara fachera muy cara fachera facherita dice christian el piloto del fenrir tú chúpalo dice santi gracias a ti jon no no gracias a ti santi la verdad te agradezco mucho bro mejoramos al seraf al mk3 chicos uff 52 millones de plata eh ahora imagínense el nivel 12 son como 70k digo 70 millones de plata eh mira mira 70 millones de plata 70 loco es que pixonic está loco dice acu 92 que tal que tal acu bienvenido al directo saluditos muchas gracias por estar por aquí acu se agradece que estés aquí bro en serio evolucionamos al mk2 eh uff uff cuanto oro ya nos ahorramos eh con 6k ya mejoramos dos robots eh dos robots uno del mk2 al 12 mk3 bueno al 1 mk3 y este ya desde el nivel 1 hasta el nivel mk3 eh uff 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 dice christian a mí dame tu dona ay patrón nada más porque eres moderador wey si no te daba vana la verga perro te crea chiquita a ti se te quiere eh pero afuera hijo de puta dice steven me gusta el manga en serio a mí me gusta tu corazón preciosa digo príncipe principito tengo un titán se llama arthur uff ese arthur cuando recién salió era la verga güey ese puto titán cuando salió era la polla era hermoso el puto titán ese arthur y ahorita se lo funan eh se lo funan se lo comen con patatas dice granola mejora las thunders mejoramos dos thunders dos thunders a ver cristian envíale mensaje a patrón digo a jose dile que mejoramos el seraf el piloto del seraf o el fenrir el piloto del fenrir evolucionamos al mk3 gente lo evolucionamos pero es que veo 16 personas y solo veo 5 likes si llegamos a 30 likes lo evoluciono al mk3 dice jose el piloto del fenrir venga pues lo mejorame no pasa nada y